En el día a día hacemos muchos actos que no podemos llegar a pensar que afectarán a muchas personas, por ejemplo la contaminación o no malgastar la comida. Una persona contamina 0,63 kilogramos por habitantes al día, lo que conlleva que una persona contamine 229,95 kilogramos al año. En algunos países la ayuda humanitaria no llega. Más de un centenar de países necesitan una ayuda urgente ya que hay factores como los gobiernos afecta para que no llegue la ayuda humanitaria. Las consecuencias del cambio climático como, inseguridad alimentaria y del abastecimiento del agua, y desnutrición, enfermedades respiratorias y alérgicas. Olas de calor más habituales y duraderas en diferentes regiones del mundo. Exceso de mortalidad y mayor agotamiento por calor. Está haciendo de este mundo mucho peor y por eso hay que cambiar. ¡Gracias!